Por el momento no habrá cambios al interior de la Tesorería Municipal de Solidaridad, sería una acción muy prematura, así lo aseguró la recién nombrada titular de las finanzas del ayuntamiento local, Kirairi San. Explicó que hasta el momento se ha encontrado con un equipo de trabajo muy receptivo, además apenas está recolectando la información de cada una de las áreas para hacer un análisis profundo y detallado. Hasta el momento he encontrado un equipo muy receptivo, muy activo, no veo una razón o un motivo para hacer cambios en este momento a ninguna de las áreas porque sería muy prematuro si no he hecho una evaluación. Evidentemente conocer el estado de la Tesorería es saber los pasivos, el pasivo laboral, si hay pasivo derivado de demandas que ya tengan ejecutoriado una sentencia, pagos a proveedores, relación de contratos. A lo anterior añadió que ya se encuentran recorriendo las diferentes direcciones, además de entregar un documento donde pide a cada titular o encargado de área entregar un reporte detallado para elaborar el correspondiente diagnóstico. Hice un recorrido por todas las direcciones que conforman la Tesorería con un memorándum a donde acá el director le pide información sensible de su área y con toda esta información pues lo que voy a conformar es un diagnóstico situacional de la Tesorería integralmente, desde ver cuál es el presupuesto ejercido, el que nos falta por ejercer, el presupuesto comprometido, lo que ya se recaudó y lo que nos falta por recaudar. Y evidentemente pues de ahí vamos a empezar a desgrosar la información de ese gasto corriente. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.